Yo pido la venia de esta asamblea para solicitar a un héroe de Cuba, a un hermano nuestro, a René González, para que tome la palabra frente a la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, ante todo, quiero agradecer la invitación de la campaña por la libertad de Ale Saab para sumarme a esta causa, una causa a la que ya yo, por supuesto, me había sumado en las redes sociales. Saludar a todos los amigos que tenemos aquí en la Asamblea, que sabemos también que fue un puntal en la liberación de los cinco. Y felicitar a los organizadores y participantes en ese evento magnífico que vivimos ayer y que nos llenó de esperanza cuando miramos al futuro y pensamos en la liberación de ese patriota que debía estar aquí ya. Yo les decía a los compañeros que a los tres años de estar presos nosotros no se había logrado todavía organizar y articular un movimiento como el que oímos ayer. Y eso realmente refuerza nuestra convicción de que este movimiento puede multiplicarse, de que cuenta con la potencia necesaria para germinar y resonar alrededor del planeta hasta que la presión obligue al gobierno norteamericano a liberar a Ale Saab. Ale Saab está en este momento en un edificio monolítico, gris, frío, prácticamente sellado, donde predominan las bajas temperaturas deshumanizados, en el que una vez estuve yo. Nosotros, yo y mis cinco compañeros, estuvimos en ese edificio por casi tres años. Recuerdo cuando estaba en el hueco, en el chú, en el piso 12 de aquel edificio, mi esposa, luego de varios meses, tuvo la oportunidad de poderme visitar una vez a la semana, pero las niñas no podían ir, mi esposa las tenía que dejar debajo, en la calle. Y cuando ella salía de la visita, ya nos poníamos previamente de acuerdo, ella se situaba en la acera y yo subía a mi celda. Y ella con las niñas en la acera, cuando ya ellas estaban ahí, yo cogía el overol naranja, lo movía por el cristal, ese cristal, el rectángulo vertical, que servía prácticamente de escotilla para poder dejar entrar la luz. Yo movía mi overol y era la manera en que mis niñas sabían dónde yo estaba y podían saludarme. Desde esa celda, en un piso 13, yo vi los primeros pasos de mi hija más pequeña. Yo lo que podía ver era una mota de pelo, con un vestidito, tambaleándose por la acera y mi esposa la volvía a recoger, la levantaba y ella volvía a caminar. Y así fue como yo vi caminar a mi hija por primera vez. La familia de Alex Saab no tiene ni siquiera esa oportunidad. Y tenemos que lograr que Alex Saab no pase por todo lo que pasamos nosotros. Nosotros fuimos arrestados por un órgano de justicia, debidamente acreditado, bajo una orden judicial, firmada de acuerdo con las leyes norteamericanas, por haber cometido presuntamente algunos delitos. Uno los cometimos, efectivamente, nosotros. Para poder librar a Cuba del terrorismo, tuvimos que infiltrarnos en las bandas terroristas de Estados Unidos. Tuvimos que participar en esa infiltración como agentes no registrados. Eso en Estados Unidos es un delito. Uno pudiera considerarse, de alguna forma, bueno, extendiendo un poco el término, que nosotros dañamos de alguna manera a la sociedad norteamericana. No estoy seguro de eso, pero bueno, algunas personas con un poco de mala intención pudieran considerar eso. Y bueno, luego de este proceso, en el que se encuentra Alex Saab, comenzó la etapa más turbia, en la que no solamente los delitos que habíamos cometido, sino otros fueron añadidos, para que nosotros pudiéramos enfrentar sentencias, como se sabe, de cadena perpetua, inclusive en algunos casos más de una cadena perpetua. En el caso de Alex Saab, se violaron todas las leyes internacionales. Alex Saab ni siquiera puede ser acusado de haberle propiciado un daño a la sociedad norteamericana. Alex Saab no había pisado territorio norteamericano para poder cumplir con la tarea que estaba cumpliendo. Fue secuestrado, violando toda la leyes internacional en otro país. Llevado a Estados Unidos a la fuerza, secuestrado también en Estados Unidos. Y bajo esa cadena de violaciones del debido proceso de la ley internacional, se pretende someterlo a las mismas privaciones que se nos sometieron a nosotros, y se pretende hacerle pagar por el crimen de defender la vida de los venezolanos. Nosotros, obviamente, para poder defender a Cuba el terrorismo, tuvimos que, bueno, violar leyes en Estados Unidos. ¿Qué ley violó Alex Saab en los Estados Unidos para poder defender la vida de los venezolanos? ¿Qué ley violó Alex Saab para poder defender la paz, la tranquilidad y la salud de una nación soberana? ¿Qué ley violó Alex Saab, que sencillamente estaba tratando de sobrevivir y de sobreponerse a las criminales sanciones que el gobierno norteamericano le ha estado impuesto por los últimos años? La irracionalidad de la conducta del gobierno norteamericano contra Alex Saab está a la vista de todos y nosotros tenemos la esperanza de que sea mucho más fácil convencer a todas las personas honestas y decentes del mundo que en nuestro caso de que Alex Saab tiene que ser liberado ya. El proceso contra Alex Saab está en una etapa comprometida, determinante y decisiva. No ha llegado todavía a juicio oral. Esta es la etapa en la que se aplican los chantajes, en que se manipula la evidencia, en que se va preparando lo que sucederá después para poder convencer a un jurado de la culpabilidad de Alex Saab. La etapa es una etapa en la que sobre él se aplica toda la presión posible, como se hizo con nosotros y ejemplo de ello es, como me refería ahorita, el trato de la familia, la separación familiar y bueno, eventualmente, si algún día fuera encontrado culpable después de un juicio, que lo más probable es que sea un juicio espurio, pudiera decirse que pasaría a otro lugar en los Estados Unidos donde cumpliría una sentencia en condiciones humanamente más decentes o más tolerables. Pero nosotros no podemos permitir que esta etapa, la etapa del chantaje, la etapa de la presión, la etapa de la manipulación llegue a su fin y que el caso de Alex Saab llegue a un juicio. No podemos permitirlo. Yo pienso que esta declaración que hizo la asamblea en esta sesión es el instrumento perfecto en manos de quienes nos convocamos ayer para defender a Alex Saab, para concientizar a todo el mundo de este caso y para que todas las personas e instituciones decentes del planeta se sumen a la campaña por su liberación. En todos los países de este planeta hay varios consulados norteamericanos. Yo creo que esa declaración, en manos de las personas que se han sumado a la campaña y en manos de las personas que se sumarán, debe llegar a cada uno de esos consulados. Yo les garantizo que la burocracia del Departamento de Estado funciona. Funcionó en nuestro caso. Yo llamo, convoco, les pido a quienes nos acompañaron ayer aquí a que movilicemos en cada uno de nuestros países, en cada lugar en que podamos, a la mayor cantidad de personas posible y que la mayor cantidad de personas posible firme esa declaración y con esa declaración firmada por muchas personas pidamos audiencia en los consulados de Estados Unidos y la entreguemos allí. Me parece que eso sería un buen paso para aquí. Queda mucho por hacer, pero yo pienso que lo principal se ha hecho, que es convocar al evento de ayer y convocar a las personas que ya se han sumado a esta campaña. Yo he estado hablando con la familia, he estado hablando con los abogados, hemos estado hablando de estrategia, hemos estado compartiendo experiencias. Yo creo que esas experiencias pueden multiplicarse. Que el caso de Alex Saab, repito, tiene muchas más probabilidades de sensibilizar a las personas que el nuestro. Que el caso de Alex Saab puede sensibilizar a personas de todas las opiniones políticas de todas las orientaciones políticas, de todas las religiones y de todas las maneras de ver el mundo, como hizo el caso de nosotros. No podemos detenernos porque una persona sea de derecha o de izquierda. Cuando una persona es decente se suma a un caso como este. Tenemos que multiplicar el evento de ayer por mil, por diez mil, por veinte mil. Y que ese evento resuene en todo el mundo. Tenemos que evitar que Alex Saab lleve a juicio. Y traerlo aquí, y tenerlo aquí ya. Muchas gracias. Bien, era la intervención de René González, héroe cubano y víctima de presión política en Estados Unidos, quien relataba su experiencia también como víctima de este gobierno, quien también estuvo retenido. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acuerdo leído en respaldo a la inmediata liberación del diplomático venezolano a Alex Naín Saab Morán, tras cumplir tres años de secuestro. Aquí dice detención arbitraria e ilegal. Pero lo que ocurrió en Cabo Verde fue un secuestro, un vulgar secuestro, sin siquiera una orden de detención, sin siquiera un llamado o una alerta de un organismo denominado Interpol, sin absolutamente ningún delito cometido, como bien dijo René, fue secuestrado en Cabo Verde, fue torturado físicamente, psicológicamente. Los torturadores de Alex Saab hoy son funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. Fueron premiados con un cargo en la sede de lo que supuestamente debería defender los derechos humanos de la humanidad. Están allí como policías en Naciones Unidas, como gendarmes, como esbirros, como torturadores que son. Un verdadero y vulgar secuestro, un doble secuestro, porque luego fue secuestrado y llevado de manera ilegal a una mazmorra en los Estados Unidos de Norteamérica. Las diputadas y los diputados que estén a favor del acuerdo leído, sírvanse a manifestarlo con la sede de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En este momento, el jefe del Parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez, con mayoría calificada, pues ha aprobado un acuerdo en respaldo a la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Saab tras cumplir tres años de su detención arbitraria e ilegal en Estados Unidos. El día de hoy acá en el Parlamento venezolano están como invitados especiales Camila Farbi, esposa del diplomático venezolano, también se encuentran Ishan Saab, Isshadi Saab, hijos del diplomático secuestrado en Estados Unidos, también Laila Tajaldini, abogada del movimiento Free Alex Saab que se lleva a cabo acá en nuestro país, pero también está como invitado internacional René González, un héroe cubano víctima de presión política en Estados Unidos, quien en su intervención ha destacado varios puntos de interés que tienen que ver con exigir y crear un movimiento en los diferentes consulados de Estados Unidos donde se cree un comunicado que exija a este gobierno la inmediata liberación del diplomático venezolano. con sincronismo de reloj herida la suavidad de la tal buen danzante como el buen toro lo hace al mal torero bailar la vida es entender como desastre quedarse quieto, quedarse quieto mientras haya un poder desmereciéndose ese honor o algún hijo del sol le se ha negado el cielo mientras gritar más fuerte sea signo de razón o un ciego no dibuje lo que siente ¿Quién olvidó? 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 del diplomático venezolano durante este proyecto de acuerdo que ha presentado el Parlamento Nacional el cual fue presentado por la diputada Ilania Medina destacaba que durante este arresto ilegal pues se han violado los distintos derechos internacionales específicamente también se ha violado el acuerdo de Viena destacaba la diputada mientras que el invitado internacional René González relataba cómo fue su vivencia en esta misma prisión en la que se encuentra Alex Saab hacía un llamado a todo el pueblo venezolano a movilizarse alzar su voz para no permitir que avance este juicio contra el diplomático venezolano y se dé su pronta liberación gracias es parte de la interpretación que realiza el grupo cubano Buena Fe en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Venezolano donde a esta hora se desarrolla el primer punto del día el cual fue aprobado por mayoría calificada y tiene que ver con un proyecto en respaldo a la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Saab tras cumplirse tres años de su detención arbitraria por parte del gobierno de Estados Unidos el día de hoy acá en el Parlamento Venezolano también se encuentran representantes de distintas naciones pues apoyando este movimiento antes de dar lectura se retiran del hemiciclo de sesiones los familiares amigos representantes del movimiento de solidaridad Free Alex Saab luego de aprobado el acuerdo hoy de nuestra Asamblea Nacional siguiente punto del orden del día señora secretaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!